El cielo más grande se abre alrededor Estrellos brillan en las nubes de ti Con infinidad puedes luchar por el cielo azul El cielo más grande se abre alrededor Fuga un golpe de golpe Poder no importar que sea un mar Te grite un gran glas Podrás ver de cerca, gran gran luz Escalar, escalar No importa lo que suceda Siempre en mi compañero Escalar, escalar Vida ante mi corazón Siempre en mi corazón Haré una felicidad Shana, escalar No pienses nada Solo escucha Fuentes en mi corazón Shana, escalar No importa lo que suceda Fuentes en mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!